Después Si en esta noche con pasión nos entregamos Todo ese fuego que llevamos en los dedos Después de todo Solo te pido que vivamos esta noche Sin condiciones, sin preguntas, sin reproches Y ya mañana que sea lo que quiera Dios Pero esta noche, amiga mía Hay que vivir, gozar el tiempo hasta morir Quizás mañana ya no habrá otro amanecer Pero esta noche, amiga mía Hay que vivir, gozar el tiempo hasta morir Quizás mañana ya no habrá otro amanecer Pero esta noche, amiga mía Hay que vivir, gozar el tiempo hasta morir Quizás mañana ya no habrá otro amanecer Música 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 Música